Hermano, aunque me gustaría decir que abandoné el servicio de Oberon por principio, la verdad, fue más una cuestión de orgullo. Si me hubiera mostrado mayor apreciación, quién sabe por cuánto tiempo habría tolerado sus maldades. Sin dudas, toleré muchísimas para mis siguientes empleadores antes de no poder soportarlo más. Para ser honesto, estaba más que feliz de ofrecer mi complicidad en la humillación de la reina Titania. ¿Qué hiciste? Hice que se enamorara de algo absurdo. Un actor. Tu antiguo maestro, ¿te pidió que hicieras que su esposa se enamorara de otro? Sí, de forma temporal, con esta flor mágica. Aunque ahora me es claro que el efecto de la flor no es amor en realidad, sino una especie de devoción obsesiva que suele confundirse con el amor. Entonces, claro, la reina se puso en ridículo como todos los que estaban bajo el hechizo de la flor esa noche. No sé cómo pude involucrarme en esa farsa. Eres más sabio ahora. Eso creo. Aunque eso solo compensa tanta estupidez pasada. Te lo ganaste. Valhalla reconoce tu resolución. Deja que te fortalezca mientras evolucionas. ¿Quieres oír más sobre mi historia? Te escucharé. Si recuerdas, evadí a la medicina hervaria de mi padre después de que no pudo salvarlo. Abandoné la aldea y me mudé a la ciudad. Me arrastré y mendigué. Logré sobrevivir y me convertí en aprendiz de una reconocida sanadora mágica. Aprendí de ella todo lo que pude. Y resulta que era algo nato para mí. Fue fácil rechazar el legado de mi padre. De hecho, me hice de una gran repulsión hacia eso. Eliminé la medicina hervaria de mi vida por completo. Y fue esta rigidez la que sería uno de los errores más grandes de mi vida. Lo dejaré ahí por ahora. Sigrun, quería decirte que el Valhalla no para de arrastrarme hacia una aventura en mis recuerdos. Me preguntaba si ocurriría. ¡Qué maravilla! ¿Qué te muestra? Algunos eventos particulares de mi juventud rebelde, pero se presentan como en fragmentos. Me cuesta entender cuál es el punto de eso. Entonces, solo debes hacer lo que uno hace en el Valhalla. Seguir adelante. Sigrun era importante para ti desde que te conozco. ¿Cómo empezó eso? Ah, es la típica historia en la que un chico conoce a una chica que persigue sus ambiciones de trascender el plano físico y convertirse en una Valkiria del Valhalla. Un día, Sigrun llegó desde Feoturlund en silencio y empezó a servir a Freya como una criada a la vez que entrenaba para la hermandad. Creo que ni siquiera nos presentaron, pero la veía en la corte. Claro que me fijé en lo encantadora que era y en su impresionante altura, mucho antes de que habláramos. Pero éramos demasiado diferentes. Nunca pensé que acabaríamos llevándonos tan bien. Sigrun y tú, ¿cuándo hablaron por primera vez? Cuando Freya era reina de Asgard, en tiempos mejores, la cultura poco a poco comenzó a florecer en el lugar. Poetas, músicos y el contorsionista extraño nos visitaban, actuaban y hacían una vida social. Una vez fui a ver a un baladista de las Tierras Bajas y allí estaba Sigrun, luciendo mejor que nunca. De todos los lugares decidió sentarse a mi lado. Pero, vaya, pasaron muchas cosas interesantes en poco tiempo, pero quizás deba pensar un poco mientras tú intentas que nos maten otra vez. Volvamos a tus recuerdos de Sigrun. Se sentó a tu lado. Sí, eligió sentarse junto a mí. No es gran cosa, claro, pero en ese momento el estómago se me anudó y me sentí como un adolescente embobado. Me daba vergüenza ser tan simplón. Hice algunos comentarios y descubrí lo bien que me sentía al hacerla reír. Eso me dio tranquilidad al instante. Fue una sensación extraña, como de una calma en medio de nuestras respectivas comunidades. Faye tenía una frase para eso. La paz yace entre nosotros. Muy bonito, hermano. Son las palabras justas. Mimir, dime más de cómo conociste a Sigrun. Bien. ¿Dónde estábamos? Ah, una vez roto el hielo, empezamos a hablar más y cada tanto nos asegurábamos de charlar. Me limitaba a eso. Solo así podía disfrutar su compañía con responsabilidad, sin olvidar nuestras posiciones, ni cruzar una línea que nos habría complicado las cosas. Qué astuto. Bueno, no siempre. Suelo recordar los momentos que me hacen parecer astuto. Muy bien. ¿Qué ocurrió luego con Sigrun? Me presentó como un buen amigo. Y aunque no estaba del todo seguro de lo que quería decir con eso, por una vez no me preocupaba lo que sucediese. Respecto a Sigrun, estaba seguro de que yo respondería sí, sin importar la pregunta. No te molestó que te dijera amigo. Muéstrame a alguien que piense que la amistad es falta de amor. Y te mostraré a alguien que se pregunta por qué sus amantes nunca valen la pena. Quizás. Pero no expresaste tus sentimientos. Ah, no creo que haya podido evitar verlos. Es solo que nunca le pregunté nada que estuviera seguro que tendría que rechazar. Tu relación con Sigrun, ¿por qué te rehúsas a decirle lo que sientes? Eligió el camino de las Valkirias. Se preparaba para trascender su forma corpórea. Esa era su meta, el propósito que eligió, y no quería implicarme como obstáculo. Supongo que me permití imaginarme que reconocería mi cariño y hasta me correspondería. Pero ahora que sabemos de qué escapaba, es obvio que jamás elegiría amor sobre obligación. Una amistad sincera y única. Eso lo podía soportar. Y fue lo que elegí aceptar. ¿Nimir, me oyes? ¿Alcanzas a oír mi voz? ¿Sigrun? ¡Sí! ¡Hola! ¿Cómo puedes hablarme? ¿Hace cuánto que nos escuchas? Últimamente no te estuve escuchando. Solo necesitaba decirte algo. El Valhalla está contareado conmigo. Me quiere aplicar varias penitencias. Pruebas que recompondrán mi lealtad. Aún no decidí qué hacer. Y quería hablar contigo al respecto. Sí, hagámoslo. La próxima vez que muramos, o que a Kratos le duela la cabeza. Buena pelea, general. ¿Esta vez te fue? ¿Por qué motivo Valhalla cuestiona tu lealtad? Pensé que estaba todo bien. Así es. Están vivos. Y a mí se me fue el dolor. Pero mi transgresión no estuvo exenta de consecuencias. El Valhalla me castigó. Ahora no podría entrar aunque quisiera. De hecho, no sé si me aceptaría siquiera al morir. ¿Qué? No puede ser cierto. No hay nadie más digno de Valhalla que tú. No puedes sacrificar eso por protegerme. No es justo. Nadie tiene la culpa aquí. Cuando uno hace lo que su corazón dicta, a veces no todo sale como se espera. Pero no por eso es una mala decisión. Ya retuvimos a Kratos demasiado tiempo. Insisto en que continúe en su viaje. Luego seguiremos hablando. Mimir, estuve pensando mucho sobre los costos y los riesgos de las pruebas a las que el Valhalla me quiere someter para reafirmar mi alta. Creo que deberías tomarte todo el tiempo que necesites. Si el Valhalla no es lo que en verdad necesitas, estás frente a una oportunidad única de replantearte tus prioridades. Me alegra que estés de acuerdo. Mimir, se me ocurrió algo. Eso que me dijiste que no creías que fueras capaz de darme lo que necesitaba. Sí. Estuve tratando de descifrar por qué se te ocurriría. Sé que no dices cosas sin una razón. Incluso si no sabes cuál es al principio. Pero creo que entendí todo. No es que te falte algo a ti, sino que, en definitiva, nadie puede darme todo lo que necesito para ser feliz. Ni siquiera el Valhalla. Hay cosas que le tengo que dar yo misma. Y para hacer eso... Debes encontrarte a ti misma. Es verdad. Digamos que a eso me estuve refiriendo todo este tiempo. Brillante, por cierto. Seguro que ya te diste cuenta. El Valhalla halla la manera de hacerte aprender justo lo que necesitas. Quizás eso es lo que hace conmigo. Incluso ahora. Imponiéndome exigencias que me generan dudas. Hace mucho, me entregué por completo al amor. Y mi familia y mi hogar quedaron destruidos. Luego, me dediqué a servir al Valhalla y encontré una nueva familia. Mis hermanas. Pero... Y si ese no es el final de mi historia. Es hora de encontrar mi camino. No porque sea o no voluntad del Valhalla, ni de Freya, ni tuya, cariño. Sino porque es lo que yo decido. Bien dicho, amor. Ya he tomado una decisión. Al menos por ahora no voy a pagar el precio que me pide el Valhalla. Bien por ti, Sigrun. Tal vez sea hora de empezar a viajar y conocer los reinos y las tierras que hay más allá. No como la emisaria del Valhalla, sino como persona. Suena perfecto. Siempre soñaste con navegar por el mar y ver el mundo. Quizás pueda ir contigo. Me dijeron que soy un buen guía. Quizás. Pero no sigamos distrayendo a Kratos. Tengo el mal presentimiento de que Sigrun no quiere que viaje con ella. Ya sabías eso de antemano. ¿Eso crees? Sí. Sabes qué clase de viaje quiere. Es el que tú hiciste, el que yo hice, el que te enfrenta a las pruebas que necesitas, el que sueles hacer solo. Es cierto. Me dejé llevar por una debilidad. Todavía hay una parte de mí que simplemente quiere decirle lo mucho que la amo y rogarle que se quede. Pero eso es puro egoísmo. Debo ser mejor que eso. ¿Dónde estará Sigrun? Quería seguir hablando con ella. Aún no aparece Sigrun. ¿No me estará evitando, o sí? No. ¿Nimir? ¿Sigrun? Eh, sobre mi vieja. Necesito tomarme un tiempo para entender quién soy sin alas, ni cascos, ni misiones. Y sin el adorable hombre con quien todavía no he coincidido. ¿Seguro que no quieres hablar de esto en persona? No estaba segura de si me saldrían las palabras teniéndote enfrente. Solo prométeme que me permitirás despedirme. No te dejaré partir sin algo de mí, aunque no lo necesites. Claro. ¿Qué tienes para ofrecerle? Buscaré algo digno por Valhalla. Hermano, la última vez que el Valhalla me llevó al bosque, hubo un giro interesante. Al terminar la fiesta, me encontré solo y cargando a una flor de amor mágica cuando encontré a una persona dormida. Pero no era la reina ni los necios jóvenes. Era Sigrun, tal como la conocí. Estaba ante la loca propuesta de que, con unas cuantas gotas, podría hacer que ella no pensara en nadie más en el mundo que en mí. ¿Qué existe? Es de mi agrado informarte que aplasté la flor con mis propias manos. Me alegra saberlo. Luchándote adentras cada vez más en el Valhalla, general. Sigue así. Sigrun, escúchame. Hay decisiones por delante que solo puedes tomar tú. Siempre estaré para ti cuando me necesites. Y si lo que necesitas de mí es que me aleje, entonces, caray, encontraré la manera. Venga lo que venga, solo quiero que pienses en ti misma por una vez. Eres mucho más que cualquier oficina. puesto o título. Y no puedo esperar a ver en qué más te convertirás. Es un gran alivio que me entiendas. Ahora que Kratos encontró respuestas a sus preguntas, creo que mi deber aquí ha terminado. Se están haciendo los arreglos. Sigue buscando aquello que necesitas en tu interior. Prometo que no desapareceré. ¿Cómo estás tú, mi amor? Sé que la decisión de Silvio es que Dios se convirtió. Puedo preguntar ¿qué es ella para ti en el fondo? Todo lo bueno que hay en mí es solo por anhelar ser la persona que ella creyó que soy. Si ella no estuviera, no estoy seguro de que hubiera dejado de ser un canalla al servicio de canallas. El amor nos hace querer ser mejores. Yo cambié por lo que Faye vio en mí, pero perderla no detuvo en lo que me había convertido. Su inspiración permanece. Sí. Creo que ser la persona en la que nos convirtieron es una forma de tenerlas aquí, honrar su impacto en nosotros. Mimir, lo que dijiste de que el amor nos vuelve mejores personas, me pregunto si esa mejor persona no está ahí todo el tiempo, pero solo puedes verla cuando se refleja en el otro, como si el amor fuera el sentimiento de reconocer el potencial de nuestra propia alma. ¿Quieres decir que enamorarse en realidad se trata de nosotros mismos? Espero que no solo sea eso, sino que entre más seamos responsables de lo que es nuestro, más podamos ver a los demás por cómo son ellos en verdad y amarlos realmente sin importar la forma. Mimir, Kratos, el tiempo de mi partida se acerca. Ya están familiarizados con los caminos del Valhalla. Pueden continuar y regresar como deseen. Los esperaré en la playa. Ahí estaremos, Sigrun. ¿Estás bien? Sí, hermano. Me duele un órgano que ya no poseo, pero entre más pronto parta, más pronto ella regresará. les agradezco a ambas por elegirarnos y gracias, Reyna. Mi hermana, Sioro. No importa si eres una valquiria, una doncella escudera o lo que quieras llamarte en otro momento, siempre seré tu hermana. ¿Lo entiendes? Te escucho. Entonces, eso es todo. Por ahora. Hasta cuando sea. Bien. Digo, no imaginas cuánto te extrañaré, pero más allá de lo que hayamos sido o no, o lo que pudiéramos haber sido en otras circunstancias, quiero que sepas que fue importante todo. Me ayudaste a convertirme en una persona que no odio. Y a cambio, lo que quiero para ti es todo. No imagino un mundo en el que no acabe siempre a tu lado, mi amor. Pero volveré a ti cuando esté entera. Déjame regresar cuando no necesite a nadie que me diga qué hacer para ser feliz. No puedo reprocharte que quieras conocerte. Al final, ese fue uno de los placeres más lindos de mi vida. Hasta pronto, Sigrón. Y buena suerte. Gracias, Kratos. Adiós, mis amigos. Cuídate, mi amor. ¿Hacemos algo para distraernos? Sí. No sé si tengo muchas ganas de hablar hoy, pero centrémonos en el trabajo.